Los familiares de visita, pero la mayoría, el 90% de la gente que está pasando es por cuestiones particulares, por la fiesta, no es por compra. Así que por eso, por ahí no se entiende, hay gente de más o menos 8 o 9 horas, no hubo ni una policía, ni un control de tránsito. Usted va a pasar ahora y controla en la 105 todo el día. En la noche, familiares, personas que vienen de otras provincias, argentinos, paraguayos, de esta zona de frontera, ya no hay asistencia, no digo agua, pero ni agua, ni la policía pasa por el lado, ni el inspector, si falta algo, si discute, si uno le pasa al otro, si hay alguna necesidad de una persona anciana. Realmente, más allá, es una ruta provincial, así que más allá, pasando de este lugar, pertenece a Gendarmería, pero la 105 es el provincial, y va a pasar durante todo el día, y siempre hay control, y le pagan a todo el mundo, es excelente, porque así tiene que ser, pero al momento que la gente está 10 horas, de todo el país, argentino, no importa donde sean, no hay picada toda la noche en moto, realmente es tierra de nadie, toda la noche, toda la noche. ¿Ustedes de qué hora está acá, y qué cosas pudo ver durante la noche? No, desde las 2 y media, vengo del interior, yo soy de Alem, y fui a visitar a familiares, y ahora voy a visitar a mis familiares en la encarnación, pero está bien, si hacemos la cola, hay que esperar, está bien, pero digo, pero hace 2 o 3 días que pasa lo mismo, viste, que la policía provincial no se preocupa, ahora es del otro lado, si tomas una nota del otro lado, cuatriciclo, todo, pero la gente, hace 10 horas que están con chicos, ancianos, lo básico, un baño, una ambulancia, por si hace falta, o por lo menos la policía para preguntar a una necesidad de la gente, esto colapsa, por supuesto, en la zona de frontera, es chico el puente, se entiende todo eso, pero por lo menos la mínima atención de la policía tendría que haber. El motivo es que vamos a visitar a nuestra familia, y hace 10 horas ya que estamos en la cola, y ahora está diciendo la gente que está cobrando, para que uno pase, si no cobra, vamos a quedar en la cola, y para mí que es injusto, estamos con chicos, y hace 10 horas que estamos en la cola. ¿Han recibido algún tipo de asistencia en todas estas horas? No, nada, y con el calor que hace, ustedes ya están viendo ya cómo es. ¿Desde qué hora particularmente están acá? Y desde a las 10 de la noche estamos en la cola, y hasta ahora, mira, estamos recién acá. ¿Cómo se ha dado la situación de estar toda la noche acá? ¿Qué tal el ambiente de esta parte de posada? El ambiente está lindo, pero en la cola estamos pasando mal, porque hay mosquitos, hace calor, somos chicos, así que es un desastre, la verdad que es un desastre. Lastimosamente esto es un calvario, lastimosamente, esto duele ver, no sé qué le pasa a la gente que está encargada de la zona fronteriza, de no agilizar el trabajo, el servicio, porque imagínate, hay tantas familias que vienen, hace un largo viaje, vienen con los chicos, personas que son adultos mayores, y con este calor, no va a poder soportar todo el día de esta forma. Y me imagino que debería dar una solución urgente. Hace, bueno, yo estoy hace más de 14 horas aquí, en la fila, más de 14 horas, y a medida que estamos llegando, no corre la fila, no está corriendo, no sé qué está pasando. Ahora lo que estamos, lo que hacemos parte, estamos esperando hace tanto rato, estamos reclamando a la policía, a la gendarmería, y no nos responde. ¿Cuál es su situación? ¿Usted cuándo vino para posadas? ¿Y cuál fue su motivo de la visita? Bueno, venimos a visitar a los familiares que tenemos también aquí al otro lado, en posadas, pero a la vuelta, conste que nosotros también tenemos compromisos ya, justamente el día de mañana, y estamos retornando, pensando que vamos a retornar rápidamente, pero nos encontramos con este gran problema. ¿Y usted cuándo vino, digamos? ¿Cuándo duró su visita a sus parientes para hacer valer este tiempo? Y bueno, fue el día de ayer, vinimos el día de ayer, en horas de la mañana, y pensando volver rápidamente, rápidamente, imagínate con el problema que estamos ahora. Nosotros venimos de Buenos Aires, más o menos, ya salimos ayer a las 12 de mediodía, más o menos, y la verdad no esperábamos, iba de tanta cola. Bueno, normalmente siempre años anteriores, bueno, vinimos dos o tres horas, y ahora llegamos hoy a las 2 de la mañana, y estamos todavía acá, imagínate. Imagino que se comentará por ahí en la fila, ¿saben cuál puede ser el motivo de que el año pasado no había tanta fila para hacer, y este año sí? No, la verdad no sabemos, estamos sospechando que por ahí puede ser, por el tema, viste, como hoy últimamente viene el gobierno, o sea, como viene el país, capaz sea una manera de queja, puede ser, es lo que venimos pensando, pero la verdad no sabemos el motivo realmente por el cual hay mucha demora. Los posaños, por lo general, vemos esta fila y decimos gente que está yendo a comprar, pero ¿cuál es la situación de ustedes? Porque no todos en esta fila descompran. No, nosotros normalmente venimos siempre todos los años en esta fecha para pasar con la familia, obviamente en las fiestas, ya que de por sí, por ejemplo, es difícil últimamente, comparado a años anteriores, venir seguido, últimamente el venir seguido se fue acortando a una vez al año, y también nos venimos a ver a los parientes, más que nada, porque más que de compras, también está bueno que haya precios allá distintos, acá, sé que también viceversa, porque de Paraguay vienen a comprar acá también, pero la gran diferencia es que nosotros venimos con los parientes. ¿Cuál fue la situación durante la noche? Durante la noche, la verdad, siendo sincero, llegamos cansados porque sí fue un trayecto largo, y lo bueno, por ejemplo, es que no hizo calor, estaba bastante despejado, y la verdad nosotros no esperamos, de por sí tenemos parientes que han llegado antes de nosotros un día anterior, y imaginate que ellos llegaron ayer a las 4 de la tarde, y llegaron a las 4 de la mañana y todavía no habían pasado. Y realmente nosotros no esperábamos, siempre tenemos suerte y no comemos tanta cola, y ahora como que vino bastante cargado. ¿Cómo fue la situación por ahí de conseguir agua? Porque uno no va a dejar el lugar en la fila, conseguir agua, sanitarios, por estas horas. Y mirá, por ejemplo, respecto al sanitario, nosotros veníamos hablando con mis papás, que por ahí sería más conveniente, por ejemplo, que haya baños públicos, o químicos, baños químicos, donde la calle, que sería mucho más cómodo para la gente. Sí, porque, a ver, estamos hablando de que se podrían preparar un poco mejor, sabiendo que para las fiestas viene esta cantidad de gente, y no solo eso, aparte también, con respecto al tema de agua, hay gente que vende, que está bueno eso, pero, por ejemplo, que haya lugares donde puedan, o sea, por ejemplo, un kiosco más grande, que se tenga un establecimiento, que pueda aguantar toda esta capacidad de gente. Igual nosotros nos venimos preparando, o sea, vinimos con las conservadoras, con hielo, con agua, gaseosa, pues ya veníamos previniendo esto.